¿Qué tal personas de tremenda personalidad? ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Bly Blood Alone, el nuevo DLC de Gerspheron 4, que bueno, se va perfilando ya como un DLC con mucho, mucho contenido, al menos para los países elegidos. Que recordemos que son Etiopía, Suiza y Italia, de los cuales ya hemos visto una parte del nuevo contenido que van a tener cada uno de ellos. Y vamos a ver Etiopía, que creo que se han relajado un pelín, después de aquella imagen inicial que vimos cuando se anunció el DLC, creo que se han relajado un pelín, ¿vale? No estoy diciendo una locura, pero creo que es como más tranquilo y creo que el árbol dentro que tiene, tiene sentido, ¿vale? Ahora lo veréis, pero básicamente es como que hay dos ramas que seguir, una en la cual te vas al exilio y otra en la cual pues tratas de librar la guerra, ¿vale? Sigue presente el sistema de... ¿Cómo se llama? Sigue presente el sistema del equilibrio de poder, que han dicho que esto va a ser algo común a todos los árboles de misiones, a todos los países que reciban contenido con este DLC, ¿vale? Dicen también que faltan bastante arte de este diario de desarrollo de Etiopía, aún falta bastante arte todavía de que les llegue, así que no lo vamos a ver todo en este, en plan nuevos iconos, ya sabéis que lo que suele añadir Jesuperon 4 a nivel artístico es una locura con cada DLC, modelos de unidades, iconos, música, un montón de nuevas imágenes para los árboles de focos, eventos, etcétera, entonces es bastante exagerado, así que es normal que falten cositas. Aquí estamos viendo algo de arte, estos creo que son los irregulares italianos, ahí está, perdón, etíopes, la infantería irregular etíope, ¿vale? Dicen básicamente que se ha dedicado a esto, dice que el desarrollador, quiero decir, perdón, que en el caso de Etiopía tenía que ser una experiencia un poco distinta de jugar que una partida estándar de Jesper Firon. ¿Por qué? Porque Etiopía empieza allí en una guerra, en octubre del 35, pues habían conseguido expulsar un poco a los italianos hacia sus zonas iniciales en lo que fue conocido como la ofensiva de Navidad, históricamente, seamos sinceros, Etiopía no tenía nada, ninguna capacidad de hacer frente a los italianos, ¿vale? También dice que en el 42 había algunas fuerzas etíopes, que eran las fuerzas de Gideon y los Arbengotts, que lucharon junto a los aliados para retomar su país, así que estos los han destacado un poquito también. Los demás un poquito de este país van a ser dos, principalmente la supervivencia, tiene que sobrevivir a esa invasión italiana, y el segundo es encontrar una manera de sobrevivir, ¿vale? Te superan en hombres, te superan en armas y tienes que ver un poquito cómo demonios te las apañas. Entonces, ¿cómo empieza Etiopía en 1936? Pues aquí tenemos a este tío que puede acabar siendo un Yigachad, el león conquistador de la tribu de Judá, su majestad imperial Haile Selassie I, rey de reyes, señor de señores y elegido o electo de Dios. ¿Vale? Un nombre que probablemente no tenga una enorme opinión de sí mismo, como podemos inferir de cómo se le da a conocer, ¿no? En fin, tiene un nuevo rasgo, que es este, es un nombre muy chulo también, y tenemos nuevos espíritus nacionales. ¿Vale? Tenemos bastantes nuevos espíritus nacionales, empieza con bastantes, algo que le faltaba a Etiopía en su versión anterior, ¿no? También hay cambios en el mapa, ahora hay nuevos estados, por supuesto, antes había un único estado que era Etiopía, ahora se ha fragmentado esto bastante. Tenemos, por ejemplo, también nuevos puntos de victoria, para hacer el mapa un poco más interesante. Y de los jugadores, algo por lo que luchan, ¿no? Vemos a Isabeba, a Usa, que son las ciudades, yo creo, más famosas de la región. La Somalia está por ahí, pero bueno. Que digo que algo que me ha gustado mucho de este diario de desarrollo, ahora lo veréis, algo que me ha gustado un montón, un montón, un montón, es que, bueno, la provincia del desierto de Ogaden es un desierto ahora, que no lo era. Algo que me ha gustado un montón es que me da la sensación de que este es el mejor país africano. Vale, a ver, vamos a ser honestos. Países independientes en África en esta época no había muchos. Y Sudáfrica tampoco es el mejor ejemplo como país de contenido en el Herzogira 4, ¿no? Pero ya vais a ver que está como muy chulo, porque tiene como esa vocación africanista también este país, ya lo veréis, obviamente en uno de sus caminos alternativos. Bueno, ahí está, empezamos en guerra. Etiopía empieza en guerra con Italia. Para simplificar un poco las cosas cuando empieces la partida, todas nuestras unidades empezarán dentro de nuestras fronteras, como antes. Tiene algo más de tropas, ¿vale? No muchas más, pero un poquito más. Y aquí tenemos nuevos eventos y decisiones con una nueva mecánica que introducen para Etiopía, que es el nivel de escalado de la guerra. Va a ir escalando la guerra y esto nos va a decir que nos va a desbloquear poco a poco más y más focos que completar. ¿Vale? Dice que históricamente Haile Selassie esperaba que la comunidad internacional hiciera algo para parar a los italianos. Poco sabía lo que no sabía. Lo que Haile Selassie desconocía era que la Liga de Naciones era un poco, digamos, parsimonia, ¿no? Pero bueno, así que hemos decidido, pues, relacionar un poco el árbol de misiones de focos de Etiopía con la Liga de Naciones, ¿vale? Hay varias razones por las que la Liga no actuó contra Italia, bueno, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, han simulado este sistema de escalado de la guerra para afectar a ambos bandos en la guerra. Cuanto más alto sea, más focos vamos a desbloquear para Etiopía. Si, por ejemplo, decidimos ir hacia la Liga a ver si nos hacen casito, pues, ambos conseguirán eventos que les permitan continuar la guerra, ¿vale? Volveremos a esto más adelante. En primer lugar, tenemos la parte del árbol de focos de modernización de nuestra industria, que supongo que no es lo que vamos a priorizar. Por lo que sea, nos interesantes es subsistir, pero bueno, aquí vemos que tenemos bastantes, bastantes misiones, es bastante extensa, solo la parte industrial. Obviamente tenemos lo típico, como nuevas industrias y focos de investigación, ¿vale? Y dice que no teníamos mucha capacidad industrial originalmente, tiene dos factorías militares y dos civiles, una de las cuales está dedicada a bienes de consumo y otra la necesitamos para cumplir los requerimientos comerciales para producir armas, ¿vale? Podemos conseguir más factorías con el árbol de focos, pero vamos a necesitar, bueno, aparte el árbol de focos industrial, pues, también te va a dar otros bonus y te va a quitar penalizadores como tenemos aquí en este desarrollo estatal. Bueno, este arte está muy, muy guapo, ya lo veréis. Bueno, todos los estados etíopes empiezan con este penalizador, ¿vale? Me gusta más penalizador que malus, ¿no? Decimos mucho malus, estamos muy... Un mal uso del lenguaje, supongo, que malus no creo que sea incorrecto, ¿no? Pero bueno, aquí vemos algunas compañías industriales, está guapísimo el arte, un gran tope de flavor, un tope de sabor etíope. ¿Vale? Y son, eso, compañías de diseño y de industria. ¿Qué tal el ejército? Pues, ha sido cambiado un poco en Byblothalon, va a ser un poco más grande que en la versión anterior, y vas a tener dos caminos con el ejército. Perdón, está dividido en dos partes el ejército, la parte de regulares, que son los mehal safari, y la parte de regulares, que son fuerzas, pues, pagadas y entrenadas por señores de la guerra de distintas regiones de Etiopía. ¿Vale? Cuando con Etiopía vamos a tener la opción de expandir nuestro sistema de irregulares, o movernos más hacia el sistema de regulares que empleaban otros países de Ejerciferon 4, ¿no? Vale. No hemos hablado del equilibrio de poder, supongo que lo mencionan después, pero veis aquí que, por ejemplo, este foco altera el equilibrio de poder hacia el bando mesa finita. ¿Vale? Y los distintos focos de esta parte del árbol, pues, nos van a permitir especializar un poco nuestro ejército. Y si queremos establecer un poco de flota aérea, un poco de flota naviera. Vale. Aquí nos van a hablar un poquito del equilibrio de poder. Como digo, esto va a ser lo emblemático de los países del Derezeba y Blodalon. Vale. Y básicamente, en este árbol tenemos, o sea, en el equilibrio de poder tenemos a un lado el bando mesa finita, perdón, que es un poco la nobleza, la monarquía tradicional etíope. Y por otro lado tendríamos como un sector militarista, que es el Meguanind o algo así, que sería básicamente, pues, distintos oficiales colocados por el gobierno o algo así. Entonces, es como una parte más de poder al rey o de poder a los oficiales, ¿no? De poder al ejército. Tenemos también un árbol de focos que entiendo esto, que es un poco con el que vamos a jugar al principio, que es el que nos permite un poco plantar cara a los italianos. Son muchos de 35 días y nos permiten personalizar cómo queremos hacer la guerra, ¿vale? Y cómo queremos hacer la guerra, pues esto es bastante importante, ¿vale? Tenemos dos opciones principalmente, ¿vale? Una es básicamente que Haile Selassie se queda en Etiopía, se queda en África, e intenta rechazar a los italianos luchando con todo, sin ningún tipo de ayuda extranjera. Y lo cual va a ser, pues, básicamente, culto a la personalidad e intentar convertirle en un pedazo de tocho de bicho, pues como hemos visto en los casos de Stalin o de Ataturk, etcétera, etcétera. Y también ir un poco por la parte histórica, que es lo que pasó históricamente, como digo, que Haile Selassie se fue del país y conseguiría acceso, pues, a otra parte del árbol. ¿Vale? Más diplomática, más centrada en pedir ayuda internacional, ¿vale? Lo que podemos hacer por esta parte del árbol es acabar consiguiendo ayuda de naciones menores de la Liga de Naciones. Por ejemplo, pues, que te manden algunos regimientos de voluntarios y puedes acabar con cuatro o ocho regimientos de voluntarios de países pequeños. Que, bueno, oye, está simpático, está bien, ¿no? También nos podemos ir, que esto es lo que yo creo que aquí han justificado un poco la elección de Suiza en el árbol de misiones, como contenido, quiero decir. Es decir, básicamente es como que Haile Selassie se va a Suiza, ¿vale? A intentar ganarse a la Liga de Naciones y en ese sentido, pues, sería el camino un poco de estar en el exilio, ¿vale? Tienes bastantes decisiones que hacer para hacer que la partida sea un poco interesante. Tienes focos como los Patriotas o la propaganda anti-italiana, que te va a dar focos continuos exclusivos, que incrementan, por ejemplo, el crecimiento de resistencia y que bajen la cantidad de cumplimiento ganado en aquellas tierras ocupadas por Italia, ¿no? También podemos reclutar a Abuna, que era el líder de la Iglesia Ortodoxa, entiendo, Copta, no Copta, es en Egipto, perdón, de la Iglesia Ortodoxa Teguageda, que es que era el oscuarto, lo cual nos va a dar bastantes bonus, que van a ser bastante útiles. El líder de Salomón, protector de los somalíes, es que hay un montón de... Mediación alemana, hacerse amigo de Göring, base arábiga, un imperio en la sombra del sol, en la sombra del sol. Y bueno, tenemos eso, focos, y nuestros focos y nuestra campaña van a ser un poco distintas, dependiendo de a qué nación mandemos a Haile Selassie al exilio, ¿vale? Tendremos que pedir primero permiso, nos lo pueden rechazar y luego ir a otro sitio. ¿Qué pasa si nos quedamos para luchar? Pues primero va a ser muy difícil ganar la partida, ¿vale? Tenemos que ir tomando estos focos, los seres de Etiopía, dependiendo del enemigo, voluntarios, el león aguanta firme, ¿vale? Vamos a tener muy poco apoyo de Occidente, pero si conseguimos aguantar un mínimo nuestras provincias, pues podemos acabar reclutando al propio Haile Selassie como comandante mariscal de campo. Y aquí vemos la parte militar del árbol de focos, si nos quedamos con Haile Selassie en nuestro territorio y mantenemos la guerra, ¿no? Vemos que es bastante grande. ¿Qué pasa cuando terminemos la guerra? Pues esto ya va a full a la personalidad de Haile Selassie, tenemos un imperio federal, mejorar las cámaras, restaurar el imperio de Aksum, el único y verdadero heredero de Salomón, para africanismo, hacia la unidad africana, bueno, pues tenemos un poco esa idea de unificar África bajo este país. Y tenemos un montón de opciones para el final de la partida, un poco lo que queramos hacer. Podemos acabar, por ejemplo, tomando ventaja del movimiento Aras Safari, pedir el señorío de Jamaica, de los británicos, para expandir nuestra influencia en América, o incluso aceptar el legado dinástico salomónico e intentar reclamar las tierras del rey Salomón de sus ocupantes. Intentando incluso hacerlas núcleo y moviendo nuestra capital para allá. O sea que tendremos que haber derrotado primero a los italianos, eso sí, sin habernos ido al exilio, y construir el culto de personalidad en torno al emperador. Si no lo conseguimos, pues podemos centrarnos en África, lo cual pues sería un poco unificar África, ya sea diplomática o vía la conquista, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de nuevos consejeros, hay un montonazo, aquí vemos a Muna Querelos, veis el arte nuevo también, que está muy chulo, las distintas caras, Emperatriz Menenas Fav, y este tipo pone, colaboración arzobispo, colaboracionisto, personal militar, algunos suecos y un americano, Viking Tam, vale, y no son todos los consejeros, porque muchos de los que van a ser parte de las ramas ahistóricas, no van a ser mostrados aquí, pero van a ser una sorpresa chula para el siguiente Diario de Desarrollo de Etiopía, y ya me espero a cualquier cosa. Vale, y eso es todo un poco por el Diario de Desarrollo, chicos, espero que os haya molado, y nos vemos en el próximo, cuidados, chao, chao.